¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Quiero comentarles que terminé de instalar tres closet o tres armarios en una casa. Yo mis muebles los fabrico aquí en mi taller en módulos y después voy y los instalo a las casas. Y una vez instalados acostumbro a ponerles unas vistas o molduras o remates a los costados del mueble entre la separación del mueble y la pared. Y en esta ocasión las vistas que llevaba yo para ese trabajo me quedaron chicas, pues en algunas partes el mueble me quedó más separado de la pared, aproximadamente unos dos centímetros o tres cuartos de pulgada. Entonces necesito hacer otras vistas, hacerlas un poco más anchas. Y me pareció buena idea mostrarles cómo hacerlas. Realmente son unas vistas o molduras muy sencillas, muy fácil de hacer, pero también resultan económicas, pero una vez ya instalados se ven muy elegantes. Así que empecemos. Quiero mostrarles qué fue lo que pasó enseñándoles este dibujo. Este es el dibujo del closet o armario que instalé y esta es la puerta de entrada a la recámara. Entonces esta pieza es de madera. Y el problema fue en esta parte de aquí, en la parte de atrás. Si lo vemos de perfil quedó de esta manera. La pared está un poco inclinada y aquí me quedó una abertura aproximadamente como de dos centímetros o tres cuartos de pulgada. Esta vista o moldura sí logré ponerla completa porque la llevaba sobrada. Entonces necesito hacer unas vistas más anchas, más anchas para colocarlas en este lado. Entonces necesito hacer unas vistas de ocho pies de largo o de dos metros con cuarenta centímetros. Pero creo que va a ser muy difícil hacer una buena toma. Entonces lo que voy a hacer, voy a hacer unas vistas más pequeñas solo para la demostración en el vídeo. Y voy a utilizar estas tres piezas de triplayo de terciado de seis milímetros, un trozo de chapacinta y dos pedazos de formica solo para su separación. Entonces vamos a hacerlo. Para hacer este tipo de vistas o molduras rápidas y económicas vamos a utilizar tres piezas de triplayo de terciado de terciado de encino de estas medidas. Pero ustedes podrán hacerlas de acuerdo a las medidas que ustedes necesiten. Y también vamos a ocupar unas piezas de formica unidas en par de dos en dos. Las vamos a utilizar simplemente como separadores. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a colocar una pieza aquí y vamos a colocar una pieza, dos piezas de formica, luego la otra pieza de triplayo de terciado y luego otras dos piezas de formica. Como ven, estas están más angostas para que la chapacinta no se les pegue y son un poquito más largas para poderlas sacar una vez que ya esté pegada la chapacinta. Entonces vamos a poner nuestra otra pieza y la vamos a presionar un poco con esta tira y la vamos a clavar. Esto con el propósito de que no se nos mueva. Entonces vamos a utilizar una pieza o un pedazo de chapacinta de encino con goma y la vamos a pegar con la plancha. De cómo hacer este trabajo, de cómo pegar la chapacinta, ya tengo un video. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que lo vean. Entonces, una vez que nuestra plancha ya está caliente, entonces sí pasamos a pegar la pieza derritiendo con lo caliente de la plancha la goma que tiene la chapacinta en la parte de abajo. Y después vamos a tallar con un bloquecito de madera para ejercer un poco de presión y que se pegue. Entonces, ahí pegamos la mitad. Ahora vamos a pegar este otro lado. Como les digo, les voy a dejar el link de cómo pegar la chapacinta. Entonces, vamos a dejar que se enfríe un poco la goma y después las cortaré. Lo siguiente es cortar el sobrante del cubrecanto y para eso vamos a utilizar este aparato, que es un cortador de cubrecanto. Y esto funciona así. Vamos a apoyarlo, vamos a meterlo y vamos a cortarle el sobrante del cubrecanto. Entonces, lo siguiente va a ser con una navaja de este tipo, lo vamos a introducir en medio de las dos hojas de formica, de las tiras de formica que pusimos en medio, para que nos apoye para el corte. Y vamos a cortar una de las piezas y luego vamos a cortar la otra. Vamos a quitar las formicas. Y lo que vamos a hacer es separar este aparato. Vamos a separar este aparato y en estas ranuras vamos a meter el otro lado que cortamos con la navaja. Y le vamos a dar otro pasón por este lado. Vamos a meter aquí. Y les cortamos el otro sobrante que cortamos con la navaja. Vamos a darles otro pasón por aquí. Y lo siguiente será lijarlas, entintarlas y darles unas manos de barniz. Ahora lo siguiente será lijar un poco las orillas y voy a utilizar este bloquecito con esta lija para lijarles la orilla de la chapa cinta. Y lo siguiente será entintarlas y darles unas manos de barniz. Ahora lo siguiente será aplicar un poco de tinta y utilizaremos esta tinta color ciprés. Entonces lo vamos a hacer con un trapito limpio y seco. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a untarle a la cara y al canto. También le vamos a untar al canto de atrás nada más para hacer un comparativo. Vamos a hacer un comparativo a ver cómo se ve. A ver si se alcanza a ver el canto. El canto enchapado y la diferencia entre el canto que no está enchapado. Entonces vamos a entintar las otras y vamos a pasar a aplicarles barniz. Vamos a hacer un comparativo a las otras y vamos a hacer un comparativo a las otras. Vamos a hacer un comparativo a las otras. Como quedaron las vistas ya barnizadas. Y quiero mostrarles la diferencia de las vistas con el cubrecanto y sin el cubrecanto. En verdad quedan muy bonitas las vistas. Muy prácticas, sale muy económico y también es muy fácil de fijarlas al mueble. A continuación les voy a mostrar cómo fijarlas en el mueble. Quiero mostrarles esto. Esta es una vista de muestra que pegué aquí hace 5 años y la pegué con una cinta adhesiva de doble que tiene pegamento por los dos lados. Esta cinta que utilicé aquí, utilicé de la marca 3M. Y estas dos las coloqué ayer y utilicé esta cinta adhesiva que tiene también pegamento por los dos lados que compré en la papelería y las coloqué desde el día de ayer simplemente para ver cómo funcionan. Pues nunca había usado esta cinta adhesiva y funciona muy bien. Como les digo, la compré en la papelería. Entonces lo que vamos a hacer es fijar otra aquí. Ya previamente ya le pegué la cinta. Y lo que tenemos que hacer es quitarles esta protección. Esta protección y ponerla. Ponerla y ejercer simplemente un poco de presión. Hagan esta prueba y intenten quitarla. Pero vamos a decir que no tienen ustedes la cinta adhesiva. Entonces también podemos utilizar unos clavos. Podemos utilizar unos clavos de este tipo. Un clavo alfilerillo. Un clavo alfilerillo o el clavo de la pistola. Voy a acercar un poco más la toma para mostrarles cómo hacerles y también cómo tapar los orificios de los clavos. Entonces, como les digo, pueden poner este tipo de clavo con el martillo o pueden utilizar el clavo de la pistola. Voy a poner varios simplemente para mostrarles cómo tapar los hoyitos. Y para tapar los hoyitos lo vamos a hacer con esto. Con estas crayolas que también compré en la papelería. Simplemente tendrán que escoger el color que se acerque más a su vista. En este caso yo voy a utilizar esta. Y lo haremos simplemente de esta manera. Esto funciona perfectamente. Y de esta manera se fijan las vistas, como les digo, con cinta adhesiva, con doble pegamento o también con clavo. Y utilizamos unas crayolas para taparle los hoyitos de los clavos. Y de esta manera se fijan las vistas. Pues bien amigos, espero que este video sea útil para ustedes y por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.